No sabemos que hemos sido superiores. Al final, esta limitada se ha marcado también por momentos determinantes. El equipo ha tenido un 1-3 muy claro para Pau de Puebla que se habría acabado, pero no estoy contento de la cara llegada del equipo porque hemos demostrado que podíamos haber pasado. De hecho parecía cuando la lesión de Lúbis que se podía un poco más complicado llegar a tu gol y todo el mundo pensaba que el Atlético tenía más lecciones de pasar. No sé, al final en esa prórroga sí estabais un poco cansados, pero habéis tenido más acciones para el Sevilla posiblemente. Sinceramente, durante el partido veíamos que éramos capaces de darle la vuelta. El equipo ha cambiado desde el primer momento, en la segunda parte ha dado otro pasito adelante para darle la eliminatoria, para darle la vuelta. Pero bueno, al final, como digo siempre, el fútbol para bien y para mal tiene estas cosas, que en el momento determinado te da o te quita y hoy no nos tiene suerte. ¿Hasta qué punto dejas tocado esto al vestuario? Sobre todo teniendo en cuenta que todavía en la liga tenéis que pelear por objetivos. Al contrario, al contrario. Esto nos da mucho más fuerza. Como te digo, estamos orgullosos de lo que hemos mostrado hoy. La gente, todos los mensajes que nos mandan también es de orgullo. Eso nos tiene que reforzar en lo que hacemos para mostrar que queremos estar en Europa y que el año que viene tenemos que estar entre todos. El equipo jugado, la verdad es que la gente está orgullosa de ello. Nosotros estamos orgullosos de la afición que tenemos. Porque como siempre se muestra en cada sitio que estamos, y al final no habéis podido dar este paso. Bueno, muchas gracias, Dani.